No, lo de Israel, que qué impresión le dio a Israel. Me encantó. Yo fui a Israel en el año 2006. Cuando quedó mi primera hija, si ya se había ido, porque ya se fue en el año 96. La segunda no. Y yo no había pensado realmente irme de Cuba, porque tenía a mi hija aquí. Y además, como le dije anteriormente, podía viajar allá constantemente. Y pensé, si algún día me voy de este país, me gustaría irme a Israel. Lo que pasa es que, bueno, la vida da muchas vueltas y uno a veces no puede definir exactamente su destino. La vida lo va llevando a otras cosas. Pero sí, a él me gusta mucho. Y luego le quería, tengo también una curiosidad ahí y una inquietud. ¿Qué impresión le dio, después de todo lo que ha pasado en su familia, Polonia, cuando fue? No, eso fue terrible. Yo siempre he dicho, después que estuve en Polonia, que yo esos 10, 12 días que me pasé en Polonia, lloré más que lo que puedo haber llorado en toda mi vida. Porque todo, todo me era muy, muy fuerte. De hecho, yo estuve en la calle del gueto donde vivió mi mamá. Estuve en tres campos de concentración, además de Nauswitzbirkenau, que fue el... Que como no estuvo terminado, pues, no lo considero todavía un campo de concentración. Y yo, además, aquellas imágenes todas, imágenes que no las ves por la televisión, ni por el cine, ni en fotografía, sino las ves, eso es sumamente impresionante. Y la relación en ese viaje con los polacos, ¿qué tal fue? Que se sintió bien acogida. Bueno, realmente yo no fui por mi cuenta. Yo fui en Marcha por la Vida. No sé si lo conocen. No. Bueno, cada dos años se hace un viaje que se llama Marcha por la Vida, que van comunidades latinoamericanas, judías, a Israel, a Polonia y luego a Israel. Que esa Marcha por la Vida es de... O sea, tiene visitas a muchos lugares en Polonia y algunos en Israel también. Pero la idea, el nombre, el origen del nombre es la Marcha desde Auschwitz hasta Auschwitz-Birkenau, que era la Marcha de la Muerte. Y cambió el nombre, Marcha por la Vida. Bueno, obviamente, porque vamos a por la Vida, no a por la muerte. Y ese viaje, el objetivo que tiene es recorrer lugares, todo lo importante. O sea, las sinagogas destruidas, un orfanato que a mí me impresionó mucho, de un señor, no sé si lo ha ido ya, de Porchac. He estado, he estado ahí, en el pleno centro de Varsovia. Sí, fue eso, realmente impresionó mucho, fue uno de los primeros lugares que visitamos. Los campos de concentración, fue una cosa terrible. Fue el cementerio judío, me imagino, de Varsovia. El cementerio judío también, que por cierto había una lápida con un apellido bastante parecido al mío, pero como en la guerra, también los apellidos se cambiaron mucho, los judíos. No puedo tener certeza de que sea o no sea familia mía. La visita, que me dio también mucha, muy buena, bueno, los crematorios, las duchas, eso fue... Muy duro, muy duro. Eso es algo realmente, no se puede describir. Pero una de las cosas que también me marcó mucho, varias cosas me marcaron, pero por supuesto algunas me marcan más fuerte que otras. Había algo que se llamaba los fosos de la muerte, ¿no? Que eran como unos grandes huecos, hoyos, donde paraban alrededor a los judíos, les disparaban y caían en su propia sepultura. Pero a mí se me ocurrió pensar en aquel momento que los que caían vivos, porque no todos necesariamente se morían. Si el disparo te dio un muro no te vas a morir. Qué agonía. Qué agonía. Pero encima de eso, con otros muertos a lo mejor arriba. Eso me dio una sensación tan desagradable. Y ahí mismo, pensando que también igual que hizo mi papá, que en un momento huyó, de ahí cuando nos paraban algunos también huían. Les disparaban inmediatamente, pero también algunos lograban salvarse. Pero otros caían. Entonces, todas esas cosas de verlas así me... Me imagino que para su padre... Cerrar los ojos y ver aquello. Que no lo vi, pero como uno se lo muestra la... Muy impresionante. Me imagino que su padre no querría hablar nunca de todo esto. Mi padre realmente lloraba, porque aquí en aquella época se ponían muchas películas del campo socialista con relación a la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá se sentaba en un sillón. Yo lo recuerdo también. Se sentaba y tenía el televisor aquí enfrente. Y lo miraba y las lágrimas le escondían. Dice, papi, pero no lo mire. Me decía, sí, a mí me gusta. Y realmente a mí también me gusta, ¿verdad? Mi mamá no lo veía. Mi mamá no lo veía. Mi mamá así no se sentaba nunca a ver eso. Mi papá sí. Y a mí y yo también los veo. O sea, me deleito en ese sufrimiento. Si se puede decir de alguna manera, ¿no? Porque lo sufro muchísimo. Y mi papá tiene que haberlo sufrido mucho más todavía. Porque él lo vivió. Sí, fue realmente muy fuerte eso. Muy duro.